Un llamado de alerta. La Fuerza Pública en Pérez Celedón está preocupada por el aumento de violencia doméstica en el Cantón. En lo que va desde 2021 ya se atendieron 896 denuncias y de estas, 168 corresponden a lo que va de este mes de abril. Esas violencias se dan en todas las modalidades, principalmente la física. La atención a lo que es violencia doméstica, se requiere mucho recurso, se retiene una atención diferente, desplazamiento de unidades policiales y atención a las víctimas y el salado de los infectores en este caso. Entonces, esto también requiere recurso policial y recurso vehicular. ¿A qué atribuyen este incremento? Bueno, sí, todo. Recuerden que la primera escuela es nuestros hogares, ¿verdad? Y todo empieza por nuestros hogares. Ahí tiene que haber mucho respeto, pero sin embargo, esto no es así. Ha subido considerablemente, a veces puede ser también la situación de falta de empleo, puede ser muchas cosas, muchos factores que esté afectando en la forma de cómo va creciendo la situación de violencia doméstica. Las autoridades hacen un llamado a la importancia de que se lleven a cabo las denuncias. Bueno, sí es importante, es importante porque hay muchos casos aislados, muchos casos que no lo denuncian, pero es importante que el ciudadano o un vecino denuncie los casos de violencia doméstica, porque esto no puede ocurrir y la idea es también aquí prevenir los homicidios, ¿verdad? Bueno, por dicha que hasta el momento no se ha registrado ninguno. Bueno, esperamos como esa buena noticia, pero seguimos trabajando en eso y es lo que no queremos en nuestro cantón. Como parte de las acciones, se realizan constantemente reuniones en los distritos donde este es uno de los temas que se tratan. Bueno, se ha venido trabajando fuertemente. Recordemos que nosotros hacemos las reuniones en cada distrito, una revisión de cuentas en cada distrito con los líderes comunales. Ayer la hicimos en Río Nuevo y la semana anterior la hicimos en San Pedro, Cajón. Y se le habla a los líderes comunales, a los grupos organizados, donde hay que traer mucho en el tema de la violencia doméstica, en la prevención, en el diálogo, en el llamado. Sin embargo, no ha sido difícil, no ha sido fácil. Bueno, es que, a ver, con las medidas de COVID, antes era muy normal hacer reuniones con grupos organizados. Ahora las reuniones muchas son virtuales, que no es igual a una reunión presencial. Y entonces nos han iniciado un poco en cuanto a estos avances, ¿verdad? Con las reuniones, siempre tenemos que hacerlas, lógico. Pero no es igual a cuando uno llega a una reunión y a esa reunión asistían 25, 30 personas presenciales. Hoy en día muy poca gente llega a una reunión presencial. Y si es una reunión virtual, pocos son los que también atienden. En el 2020, Pérez Celedón fue el quinto cantón en el país con la mayor cantidad de atenciones por violencia doméstica. Se registraron 1,715 personas que denunciaron. Los distritos donde más se atienden son Sainzidro de El General y Daniel Flores. Los distritos donde más se atienden son Sainzidro de El General y Daniel Flores.